Si yo sabía lo que era un tango, me hiciste esa pregunta, te dije que claro que lo sabía, puedo bailarlo a tu lado, pero te estaba mintiendo, no lo sabía exactamente, y me interesé por ello, y te lo voy a explicar, un tango, un tango. Un tango es tristeza y llanto, noches de amores perdidas, llanto de engaños de amor, cenizas, fuego, celos, dolor, y si quieres saber más, vente conmigo a bailarlo, quédate sin decir nada, sigue bailando callada, y después de haber bailado, quieres seguir a mi lado, querrá decir que aprendiste, después de hacer el amor. Un tango es tristeza y llanto, noches de amores perdidas, llanto de engaños de amor, cenizas, fuego, celos, dolor, y si quieres saber más, vente conmigo a bailarlo, quédate sin decir nada, sigue bailando callada. Si después de haber bailado, quieres seguir a mi lado, querrá decir que aprendiste, después de hacer el amor. Querrá decir que aprendiste, después de hacer el amor, después de hacer el amor. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor.